Es 1823. Estás de excursión por Missouri como parte de una misión para conseguir pieles. Como lo haces tú, escuchaste que un tipo llamado General Ashley quería voluntarios para participar en una empresa de comercio de pieles y pensaste, ¿por qué no? Soy Huge Glass después de todo, explorador, cazador, comerciante y leyenda. Así que ahí estás, dirigiéndote a lo largo del río Yellowstone con toda la piel que podrías soñar, sintiéndote como un malote. Pero las cosas empiezan a irse a la izquierda y no me refiero en un sentido geográfico. Primero, una tribu local de nativos americanos llamadas los Arikara atacan a tu grupo. No están seguros de cuál es su problema. Aquí estás tú, ocupándote de tus propios asuntos en tu territorio, cuando se lanzan sobre ti sin ninguna razón. Lo logras con solo una herida de bala, pero algunos de los otros tipos del grupo mueren, así que las cosas no han empezado bien. Aún así, sigues adelante. Un día te vas por tu cuenta, y ahí estás, revisando un área viendo si puedes conseguir algún tipo de esas pieles. Tu mente se sumerge en un sueño diurno. Te imaginas volviendo a tu ciudad natal, llevando una bolsa con un millón de pieles. Todos allí están cantando tu nombre y vitoreando. Eres Huge Glass, el hombre y la leyenda. Tu nombre pasará a la historia para siempre. La chica que te rechazó cuando tenías 16 te está pidiendo perdón. Casi puedes oler su olor cuando de repente sientes algo cálido y peludo frotándose contra tu pie. Casi podría ser una sensación agradable si supieras que es solo un gato. Pero sabes que no es un gato. Mírase hacia abajo con nerviosismo. Un oso pardo. Un gran oso pardo. Y no solo eso, es un cachorro. Sería lindo si no supieras que la madre va a estar en algún lugar a la vuelta de la esquina, lista para volverse loca contigo por amenazar la vida de sus hijos. Y antes de que puedas formular un plan de acción, la ves con el rabillo del ojo, atacándote. Es casi como en tus sueños, excepto que la niña bonita ha sido reemplazada por un enorme oso pardo. Lo siguiente que sabes es que te están recogiendo, arañando y destrozando. Gritas en agonía. Por un momento aceptas tu destino, y estás listo para rendirte a tu vida al señor de arriba. Sientes que has vivido una buena vida y honesta, pero luego recuerdas, eres Huge Glass, el explorador, el cazador de pieles, el comerciante, el cazador, la leyenda universal. Y no estás listo para morir, ni aquí ni ahora. De alguna manera te las arreglas para luchar, golpeando al oso con todas tus fuerzas. Tal vez algunos de los otros tipos también ayuden un poco, pero fuiste tú principalmente. Milagrosamente el oso muere y te las arreglas para escapar. Al principio te sientes aliviado y agradecido, y quizás incluso un poco engreído. Pero pronto, la adrenalina comienza a desaparecer y el dolor empieza a hacer efecto. Te duele la pierna. Te duele muchísimo. Tal vez estés rota, y tu cuerpo está cubierto de moretones, cortes y heridas. ¿Cómo diablos vas a seguir con el viaje de esta manera? Estás a cientos de millas del campamento más cercano. Estos otros tipos no te dejarían, ¿verdad? Por supuesto que no. Eres una leyenda viviente. Como ya no puedes caminar, los hombres se turnan para llevarte para que el viaje pueda continuar. Tratan tus heridas y te dan comida. Parece que todo está bien en el barrio. Pero una noche, mientras finges dormir, escuchas una reunión secreta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Hugh? No lo sé. Sigo pensando que esas heridas lo matarán en cualquier momento, pero sigue adelante. Está frenando al grupo. Si tenemos que cargarlo todo el camino, ponemos a todos en peligro. Podría estrangularlo ahora. Absolutamente no. Tenemos moral. Silencio. Dos de ustedes pueden quedarse con él mientras el resto de nosotros seguimos adelante. Él morirá en unos días, así que al menos pueden quedarse y enterrarlo cuando muera. Bueno, no lo haré. Yo tampoco. Así que ahí estás, tumbado con los ojos cerrados, volviéndote demasiado consciente de tus patrones de respiración, mientras tus compañeros comerciantes de pieles tienen este desagradable argumento. Finalmente, un buen soborno monetario a la antigua persuade a dos hombres para que se ofrezcan como voluntarios. Algunas personas pueden gritar o llorar en una situación tan desesperada, pero tú no. Esa noche, haces un pacto contigo mismo de que te negarás rotundamente a morir, solo para fastidiarlos. A medida que pasan los días, finges no haber oído ni una palabra de esa conversación secreta, y tres de ustedes caminan por el bosque bromeando y divirtiéndose. Pero eventualmente, la camaradería comienza a romperse. No puedes evitar notar el trasfondo pasivo-agresivo durante las conversaciones y los incómodos silencios. Preocupado de que traicionen su promesa y te abandonen en el bosque, empiezas a dormir con un ojo abierto. Entonces, un día los tres son emboscados por una tribu. Otra vez. Cielos. ¿Qué pasa con esos tipos? ¿Qué le hizo alguien alguna vez? Tus dos amables voluntarios, Twiddle Dee y Twiddle Doom, no dudan en tirarte bruscamente al suelo y sacan sus armas, como si esperaran que un último golpe te haga expirar. Y lo siguiente que sabes es que te despiertas inconsciente en medio del bosque, con un fuerte dolor de cabeza y algunas heridas ardientes. ¿Qué acaba de pasar? Una emboscada. Por un segundo te preocupa que la tribu te haya secuestrado, pero pareces estar solo. ¿Dónde diablos están tus compañeros? No te demoras mucho en entender lo que acaba de pasar. Deben haber usado el ataque como una excusa conveniente para irse y dejarte aquí por muerto. Encantador. Si tan solo pudieran verte ahora, todavía vivo y próspero, como la bestia absoluta que eres. Pero el engreimiento desaparece cuando te das cuenta de la verdadera gravedad de tu situación. No puedes caminar y ahora no hay nadie que te lleve. ¿Y dónde están todas tus cosas? Deben haberlas tomado. Ahora no tienes armas, ni comida, ni maldición, no hay suministros médicos. Pero oye, al menos te cubrieron con esta acogedora piel de oso. Así que te envuelves en el pelaje y te pones a pensar en cómo sacar lo mejor de una mala situación. Colocas tu pierna rota y sopesas tus probabilidades de lograrlo. Recordando una conversación que tus leales compañeros tenían sobre el viaje que se avecinaba, recuerdas que estás a unas 200 millas de la siguiente base. Está lejos, pero es factible. Y el río está justo ahí. Mientras lo sigas, podrás volver. Te hinchas el pecho y… te arrastras. Porque tu pierna está rota y no hay otra forma de moverse disponible. Eso tiene que ser doloroso para las rodillas. Después de unas horas, se hace evidente que estar cubierto de heridas abiertas podría causar pronto un gran problema. Si esas llagas se infectan, se acabó el juego. Podrías terminar con gangrena y quién sabe qué más. Al principio, tratas de lavar tus heridas en el río, pero puedes ver que no está haciendo un gran efecto. Luego sientes una sensación de movimiento en una de las heridas de tu pierna. Uy, eso es un… sí, es un gusano. Tu instinto es arrancarlo y exigir tu venganza. Pero entonces, tienes un momento eureka. Los gusanos comen tejido muerto. Así que si los dejas en tus heridas, se comerán todo lo infectado y ayudarán a combatir la infección. Oh, qué diablos. Vas a ir con toda. Agarras un puñado de gusanos que por casualidad están descansando cerca y los pones en todas tus heridas. ¿Qué más puedes hacer? Pasan unos días así, arrastrándote por la orilla del río con unas docenas de gusanos comiéndose tu carne podrida. Bebes el agua mientras vas y recoges todas las vallas y raíces que encuentras en el camino. Hasta ahora, todavía estás vivo, pero no estás llegando a ninguna parte rápido y tus rodillas te duelen mucho en este punto. Necesitas un plan, una gran jugada para aumentar el ritmo y seguir adelante. Y ahí es cuando tienes tu segundo momento eureka. Te das cuenta de que hay unos cuantos troncos de buen tamaño cerca. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Ah, ja, ja. Al estilo clásico de los grandes jefes, haces una balsa improvisada usando los troncos y algunas piezas de plantas. Noé estaría orgulloso. Y entonces, sigues adelante, remando a lo largo. No es el barco más cómodo del mundo, pero cualquier cosa es mejor que arrastrarse en este punto. Después de seis largas semanas, de alguna manera, contra todo pronóstico, lo logras. Había vitores y abrazos por todas partes, y las emociones eran altas. Todos vivieron felices para siempre. Oh, espera, me estoy confundiendo con otra cosa. En realidad, llegas a un campamento desierto. Típico. En lugar de tus compañeros, encuentras una nota escrita apresuradamente diciendo que todo el grupo se trasladó a un nuevo campamento. La mayoría de la gente se rendiría, pero tú no. No Huge Glass. Puedes seguir remando y rebuscando por unos pocos cientos de millas más como si no fuera nada. Finalmente, en 1824, después de haber cubierto alrededor de mil millas en total, llegas a la base donde se encuentran tus excompañeros. Me encantaría escuchar esa conversación. ¿Por qué me dejaste muerto y me robaste, hermano? Error inocente. Decides no culpar al compañero más joven. Es inexperto y probablemente fue fácil de influenciar en una situación tan extrema y de tanta presión. El tipo mayor, por otro lado, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Así que, un día entras en el fuerte donde sabes que el hombre tiene su base y exiges una confrontación. Tu mente se marea al pensar en extraer finalmente tu venganza. Desafortunadamente, se había convertido en un soldado, lo que significa que tenía la protección del gobierno, así que tu petición fue denegada. Pero juras que esperarás el tiempo que sea necesario hasta que finalmente puedas darle lo que se merece. Esto da una historia, ¿verdad? Si alguna vez has visto El Renacido, habrás notado algunas discrepancias entre la historia que acaba de desarrollarse y lo que le pasó a Leonardo DiCaprio. Eso es porque A. Es Hollywood y B. Básicamente no tenemos ni idea de lo que realmente pasó. Algunos dicen que las heridas de Glass se curaron a mitad de la expedición y pudo volver a caminar. Otros afirman que fue recogido por cazadores franceses en su camino de regreso. Una historia alega que una vez se despertó y encontró un oso pardo lamiendo sus heridas infectadas. Porque eso suena creíble, ¿no? Para ser honesto, pensé que si todos los demás estaban reescribiendo la historia, entonces yo también podría unirme a ellos. Y añadí algunos de mis propios detalles picantes a la historia. Huge Glass era una persona real, eso es seguro. Ciertamente era un explorador, un cazador de pieles, un comerciante y un cazador. Tenía unos 40 años y lo más probable es que se uniera a la expedición peletera y que terminara siendo abandonado por sus compañeros de una forma u otra. Pero la leyenda de él arrastrándose por el bosque de una manera tan dramática podría ser cuestionable. La cosa es que el propio Glass no escribió nada sobre sus experiencias. La mayoría de la información que tenemos está escrita por sus contemporáneos, que afirmaron haber adquirido de conversaciones con Glass. Así que no solo confiamos en Glass y en su honestidad, también confiamos en la honestidad de los escritores. Uno de los mejores relatos del cuento es una historia publicada en una revista por un autor anónimo, pero que luego resultó ser el hermano del editor de la publicación. Así que sí, haz de eso lo que quieras. Y si la historia del oso pardo y el arrastre te parece increíble, entonces escucha esto. Según algunos relatos, mientras trabajaba como marinero, Glass fue capturado por piratas y obligado a unirse a su banda y morir. Luego pasó el siguiente año viviendo como bucanero, antes de escapar nadando a través de un mar infestado para ponerse a salvo. Otra historia es que Glass fue capturado por una tribu que estaba a punto de matarlo, pero en el último momento los convenció de que lo adoptaran como su hijo. Luego vivió en la tribu durante años en paz y prosperidad. Quiero decir, supongo que eso explica cómo aprendió todas las habilidades de supervivencia necesarias para sobrevivir en el bosque por sí mismo. Entonces, ¿cómo es que un hombre aparentemente tan invencible finalmente murió? Glass fue finalmente asesinado por un ataque cerca del mismo río Yellowstone por la tribu Ankara. O, así es como va la historia de todos modos. Es probablemente solo una bonita leyenda para contar en la fogata. Es como si le dijeran que Santa Claus no es real de nuevo. Sin embargo, no hace falta decir que el mundo ha visto algunas historias de supervivencia increíbles y genuinas. ¿Por qué no ver este video sobre un niño que sobrevivió a un accidente de avión? O este video sobre estar atrapado bajo el agua durante tres días enteros.